En la tarde de hoy, en el Consejo de Ministros, estuvimos repasando la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene dos partes. Por un lado se trata de recordar cuál fue el presupuesto nacional que se votó el año pasado para todo el periodo. Y por otro lado, de comparar cuáles fueron los resultados en materia fiscal del año pasado en relación con ese presupuesto. A su vez, es una instancia en donde se pueden modificar los gastos que se han aprobado para los años 22 para adelante. Con respecto a la primera parte, a lo que es el presupuesto nacional, repasamos que se votó un presupuesto sin aumento de impuestos, a pesar que recordemos que el punto inicial fiscal era muy comprometido, y que por muchos lados se decía que únicamente la salida era aumentando impuestos. En segundo lugar, el presupuesto nacional que se votó, que se diseñó, estaba basado en aumentar el crecimiento y aumentar el empleo. Fue un presupuesto, además, muy responsable en donde las medidas que se pusieron adelante se pensaron para que sean sostenibles en el tiempo, no ir para adelante y para atrás. Y finalmente, ese presupuesto nacional estuvo focalizado en la persona, no en la institución, el organismo que gasta, sino que los recursos lleguen a cada uno de los uruguayos que tienen que llegar. Cuando repasamos los resultados fiscales, los compromisos del gobierno en materia fiscal, observamos que se cumplieron todas las metas fiscales que el gobierno se había puesto para el año 2020. Se cumplió el resultado observado, se lograron ahorros estructurales que permitieron financiar la pandemia. Financiar los apoyos para atravesar la pandemia. En definitiva, todos los objetivos fiscales que se trazaron, se alcanzaron. Para adelante, el gobierno mantiene los gastos, lo que va a presentar es el mantenimiento de los gastos que ya tenemos en el presupuesto nacional. Y agregamos dos elementos. Por un lado, se agregan los recursos que no estaban previstos en el presupuesto nacional para apoyar en lo sanitario, en lo social, en lo económico, atravesar esta situación de pandemia. Me estoy refiriendo al fondo coronavirus para este año. Ya lo hemos mencionado y ya sabemos que el concepto de los gastos del fondo coronavirus es apoyar todo lo que sea necesario. Hoy hemos presentado otro número. La cifra a la que asciende hoy el fondo coronavirus para este año es de 980 millones de dólares. Hasta aquí lo conocido. ¿Qué es lo que presentamos hoy para agregar al presupuesto nacional? Hemos presentado, en conjunto con otras instituciones, no solamente a nivel ministerial, pero la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, el INAH, el BPS, hemos presentado un programa de apoyo a la primera infancia. El gobierno prioriza todos los recursos adicionales en este presupuesto, en esta rendición de cuentas que se suma al presupuesto nacional, lo prioriza para los niños entre 0 y 3 años. En este tiempo de esta nueva administración, hemos apoyado a través del fondo coronavirus a los niños que estaban en situación de mayor vulnerabilidad, pero lo que uno percibe que hay vulnerabilidades que van más allá de lo coyuntural de la pandemia, que son temas estructurales, que son temas de fondo. Y eso es lo que hoy estamos abordando con este programa de primera infancia que incorporamos de forma estructural al presupuesto nacional. Le agradecería al Ministro Martín Lema, si puede continuar. Buenas noches para todos, fue muy clara la Ministra de Economía, en que el gobierno pone eje en la primera infancia y apuesta a que esos recursos complementarios puedan justamente destinarlo a esa instancia tan necesaria y tan particular. Para llevar adelante una efectiva optimización de los recursos, ya se está desarrollando un trabajo interinstitucional que pasa por el análisis de la primera infancia en distintos sentidos. Sentidos que tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de centros CAIF. En nuestro país hay 455 centros CAIF que atienden aproximadamente a 62.000 niños. Por otro lado, hay herramientas que van hacia lo cualitativo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la teleasistencia, que es una herramienta que se desarrolla desde Uruguay Crece Contigo, que está bajo la órbita del MIES, y nos permite una cercanía, un seguimiento, un acompañamiento en donde justamente se puedan captar una cantidad de necesidades, una cantidad de situaciones, a los efectos de poder contenerlas y poder justamente atacar ese tipo de necesidades. Y esto requiere un trabajo claramente conjunto y esto requiere un proceso de análisis que ya se está desarrollando desde varias instituciones. Pero tan importante es para el gobierno poner el eje en la primera infancia que aparte de lo que recién anunciaba la Ministra de Economía, que es de carácter estructural, es decir, es una apuesta de fondo, independientemente del contexto, independientemente de las circunstancias, el anuncio que tiene que ver con rendición de cuentas tiene justamente ese carácter estructural. Pero también conocemos que desde el punto de vista coyuntural también debemos dar respuesta. En lo que tiene que ver una respuesta coyuntural en primera infancia, en el periodo que va desde septiembre de 2021 a diciembre de 2021, se va a dar un refuerzo de 2.500 pesos por niño de 0 a 3 años que hoy se encuentra dentro del destino de las asignaciones familiares de las asignaciones familiares plan de equidad. Esto fue anunciado por el Presidente de la República días atrás y se definió que a partir de septiembre hasta el mes de diciembre del corriente año se va a dar ese refuerzo de 2.500 pesos por niño entre 0 a 3 años en una totalidad aproximada de 68.000 niños que van a ser destinatarios de esta cifra. Por otro lado, se había anunciado el refuerzo del 100% de la asignación familiar plan de equidad hasta el mes de junio. Se ha definido por parte del gobierno extender esta situación hacia el mes de julio. Es decir, que en el mes de julio 196.000 hogares que representan una totalidad de 820.000 personas de las cuales 377.000 son menores de edad, van a disponer también en el mes de julio de ese refuerzo de 100% de la asignación familiar plan de equidad. A su vez, en lo que refiere a canastas de emergencia a través de cupón en donde desde el mes de abril se ha reforzado al doble en lo que representan 2.400 pesos por cupón, es decir, por mes en un alcance de 320.000 personas que hasta el momento se había anunciado que esto iba a estar hasta el mes de junio, es decir, hasta el corriente. Bueno, también se definió que en el mes de julio se tenga este refuerzo de la canasta de emergencia de 2.400 pesos, es decir, en forma duplicada con lo que originariamente se trataba cuando comenzó el contexto sanitario, es decir, la pandemia. Por otro lado, estamos trabajando en herramientas que permitan una focalización de lo que son las transferencias a los efectos de promover un mayor seguimiento y con ello una mejor y mayor optimización de recursos. Muy bien, habilitamos ahora el espacio de consultas. Si fueran tan amables los colegas, identificarse con nombre y medio al cual representan. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. Primero, Ministra, pedirle si nos puede explicar en función de lo que se anunció, si es una rendición de cuenta gasto cero y si este proyecto que se plantea o este agregado para la primera infancia es un recurso presupuestal extra que se ejecuta este año y de cuánto es, de cuánto asciende. Y complementario a esto, preguntar si ante la situación de un aumento en la pobreza que se ha estimado a unas 100.000 personas, se analizó algún otro tipo de medida especial justamente para atender esto. Muchas gracias por la pregunta porque sirve para aclarar bien la situación. El programa de primera infancia que estamos anunciando en el día de hoy, que el Ministro Lema ya dijo que el Presidente ha adelantado, estamos hablando de recursos adicionales al presupuesto nacional. Estamos hablando de recursos de 50 millones de dólares del 22 en adelante que están destinados exclusivamente para los niños entre cero y tres años que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y por supuesto que estamos analizando los datos de pobreza y justamente analizando los datos de pobreza es que surge la gran diferencia de las personas que están en situación de pobreza entre los mayores de 65 años con números en el entorno al 3% y los más chicos, los de cero a tres años, la pobreza subió a 23%, pero era un 19% anteriormente. O sea, venimos de una situación estructural de pobreza en los niños que tenemos que abordar y ahora es el momento, hoy es el anuncio que hemos hecho. Un programa dirigido específicamente a los niños de cero a tres años. Este programa, como explicó el Ministro Lema, tiene por un lado una parte que comienza ya con este complemento de 2.500 pesos para los niños que reciben la AFAMP, y por otro lado tiene los recursos de 50 millones de dólares que se agregan al presupuesto nacional a partir del año que viene, que van a ser para apoyar a los niños y también para los centros educativos para tener una mayor oferta de centros educativos para que concurran esos niños. El 60% de los niños de los ingresos más bajos de Uruguay, el primer y segundo quintil, no asiste a centros educativos. El 60% de los niños no asiste a centros educativos. Y eso es uno de los temas de las fortalezas del programa, es uno de los temas que queremos abordar en este programa de primera infancia. Creo que por ahí contesto las dos preguntas. ¿Gasto cero? Bueno, no es gasto cero, es a todo el presupuesto nacional que tenemos que fue votado el año pasado, se le agrega por un lado los 980 millones de fondo coronavirus para el 2021, y por otro lado se le agrega a partir del 2022 50 millones de dólares que está destinado al programa de primera infancia. La prioridad en este presupuesto, la prioridad que definió el gobierno son los niños de cero a tres años. Gracias. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Ministro, quiero preguntarle si en la rendición de cuentas el Ejecutivo va a plantear un proceso de consolidación fiscal menos ambicioso de acá a 2024, que la senda trazado en el presupuesto quinquenal con el fin de ayudar a la economía y su recuperación. Gracias. Gracias por la pregunta, no quería entrar en los detalles de fiscales, pero la respuesta es que el rumbo de corrección, de mejora de las cifras fiscales que nos fijamos en el presupuesto nacional, sigue absolutamente vigente. Esto quiere decir que si comparamos el presupuesto nacional, que es el déficit que se presentó en el presupuesto para el 2021, lo que hoy estamos presentando es un déficit mayor explicado en su totalidad por el fondo coronavirus que no estaba previsto en el presupuesto nacional para este año. El presupuesto nacional consideraba recursos para apoyar la transición de la pandemia para el 2020, no para el 2021. Ahora incorporamos el fondo coronavirus y por lo tanto el resultado fiscal en el 2021 será peor, mayor a lo que estaba en el presupuesto nacional. Por otra parte, la mejora en el presupuesto nacional sigue vigente y por lo tanto esperamos en el 2021 una mejora fiscal con respecto al 2020, mejora que continuará en los siguientes años hasta el año 2024. De hecho, presentamos con la nueva institucionalidad fiscal los datos hasta el 2025. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Matías Garro de Radio Universal para la Ministra de Economía. Consultarle porque el Presidente la semana pasada habló de también apoyos para las jubilaciones y pensiones más sumergidas. Si se tiene en cuenta eso, si se va a finalmente aplicar. Exactamente, como anunció el Presidente, hay apoyos para las personas que reciben jubilaciones y esos apoyos son parte del aumento en el fondo coronavirus que hemos anunciado en el día de hoy, que asciende a 980 millones de dólares. Otra buena parte corresponde a los agregados que anunció el Ministro Lema de apoyos tanto de las asignaciones familiares de Plan Equidad como de las canastas a través del cupón o la aplicación TuApp. Por eso se aumentó el número del fondo coronavirus. Gracias. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Buenas noches a todos. Leonardo Silvera de Telemundo. Para que la gente sepa desde cuándo estos beneficios estarán vigentes, o sea, cómo se prevé que sea el trámite, una precisión al Ministro Lema, ¿se refuerza 2.500 pesos más o se refuerza hasta 2.500? Y a la Ministra de Economía quisiera preguntarle por el viaje a Brasilia previsto para las próximas horas para hablar sobre el tema Mercosur, qué expectativas, cómo se llega allí. Gracias. La primera pregunta, en lo que tiene que ver con la extensión de medidas anunciadas desde el punto de vista social, son medidas que están vigentes en lo que refiere al refuerzo de las asignaciones familiares Plan Equidad, me quedo por ahí y no entro a la franja de 0 a 3 años, empezó en el mes de mayo, inclusive, y podemos confirmar que en el mes de julio, estaba anunciado hasta ahora, hasta este mes, en el mes de julio se va a mantener ese refuerzo del 100%. En lo que refiere a las canastas de emergencia, algo que empezó con un cupón de 1.200 pesos, pero que a partir de abril de este año se reforzó al doble, es decir, 2.400 pesos por persona, en total 320.000 son los destinatarios, podemos confirmar que en el mes de julio se va a mantener este refuerzo, es decir, los 2.400 pesos por persona. En lo que tiene que ver con el refuerzo de los 2.500 pesos en niños de 0 a 3 años que hoy por hoy están dentro de las asignaciones familiares Plan Equidad, es un refuerzo extra, es decir, de lo que se esté recibiendo, ya sea por carácter estructural o por carácter conjuntural de los refuerzos que acabo de hacer referencia, se tratan de 2.500 pesos adicionales. La justificación, y una cosa que no queremos dejar de señalar, esto estamos hablando que de septiembre a diciembre, al ser conjuntural no podemos hacer referencia a una proyección mayor, porque estaríamos hablando de inexactitudes. Pero a su vez, los motivos de por qué se centralizan, justamente son los que recién decía la Ministra, cuando se analiza diferentes datos de pobreza y nos encontramos los datos entre 0 y 3 años, situación que preocupa pero que nos debe ocupar, es que se definió concentrar ese refuerzo de 2.500 pesos en esa franja etaria. Con respecto a la pregunta del viaje a Brasilia, en el día de mañana estaré viajando a Brasilia con el Canciller Bustillos para mantener reuniones con las autoridades brasileñas como parte de las reuniones preparatorias para lo que es la reunión de cancilleres y ministros de Economía que se da dentro del marco del Mercosur. Como es conocido, Uruguay, conjuntamente con Brasil, presentó una propuesta clara de flexibilización de la inserción internacional y de rebaja del arancel externo común. La semana pasada viajamos con el Canciller a Asunción y esta semana estamos viajando a Brasilia. Muchas gracias. Ministra, buenas noches. Juan Pablo de Acosta de Canal 4, Telenoche. Quería consultarle respecto a la reactivación del empleo, en qué medidas está pensando el gobierno para esto. Días atrás el Presidente de la República habló del énfasis a la inversión en obra pública. ¿Ya se conocen cifras de cuánto se va a invertir en obra pública en este año? ¿Qué tipo de proyectos? Gracias. Siempre hemos sostenido que la prioridad en la política económica es el empleo. Y todo el presupuesto nacional se ha basado en esa premisa de que el empleo debe aumentar. Con respecto a la infraestructura, los montos son los que están en el presupuesto nacional. Estamos trabajando para implementar, para ejecutar lo más rápido posible, pero todos los montos, las cantidades están todas comprendidas en lo que se votó el año pasado, que puede adelantarse o no, pero en definitiva está todo en el presupuesto nacional. Eso es el... No hay novedades, digamos, en ese sentido, los recursos están ahí. Como he dicho en el día de hoy, los recursos adicionales están para el programa de primera infancia. Gracias.